Nos sentimos orgullosos porque Guasualito sigue avanzando en el deporte. En esta oportunidad felicitamos al equipo de la escuela de natación Casa Club Las Pailas de Guasualito, municipio José Antonio Páez, donde la atleta Rebeca Pérez, de tan solo 9 años de edad, obtuvo 5 medallas en todos los estilos del campeonato Copa Santiago Apóstol en la ciudad de Varinas. Felicidades Felicidades